Muchas gracias amigos televidentes, les saluda Jimmy Romero. Efectivamente nos encontramos con Ricardo de León, él es especialista en temas internacionales. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y hablarnos sobre este importante tema que es la migraciones que ha afectado a tres continentes este año. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno Ricardo, precisamente Latinoamérica y el Caribe se han visto afectadas por la migración masiva que se han presentado entre regiones. Primero se ha venido generando en los últimos años en Venezuela. Ahora hemos visto que El Salvador se ha sumado a esta larga lista de países donde sus ciudadanos están migrando hacia otras naciones en busca de oportunidad de vida, de seguridad y también de oportunidad económica. Bueno y no podemos obviar el tema de Nicaragua donde más de 40 mil nicaragüenses se prevé que han migrado hacia el vecino país del sur y otras regiones como es el caso de Panamá y Estados Unidos en su mayoría han migrado. ¿Cuál es el reto que enfrenta el tema migratorio para el 2019? Creo que siempre hay reto en temas de migración ya que este fenómeno es algo antiguo es algo que año con año se viene dando, lo único es que en ocasiones como en el 2018 tuvimos demasiada migración en la región Latinoamérica como es el caso de Venezuela como es el caso de la caravana de migrantes que fue hasta Estados Unidos conformada por salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y menormía nicaragüenses y también por el éxodo de Nicaragüense a Costa Rica por la crisis sociopolítica que ha vivido nuestra nación este año. La migración va más allá de todos estos temas porque también la migración ha sido un factor importantísimo para crecimiento, para desarrollo tanto social y económico en las naciones que reciben al migrante como las naciones de origen que es de donde sale el migrante a buscar mejores oportunidades de vida o por seguridad, por ejemplo los países del Triángulo del Norte la mayoría de migración que se da es por el tema de la inseguridad y también la falta de educación, de empleo que ha llevado a la región centroamericana pues lamentablemente a ser uno de los países de las regiones más inseguras y de las regiones más pobres del mundo. Bueno y ahora aquí lo importante es qué es lo que están fallando los gobiernos porque la migración masiva se ha venido incrementando en los últimos años realmente son las políticas que ellos están implementando como gobierno es la recesión económica que impulsa la migración o es realmente los cambios que han venido generando los países al momento de estar gobernando? Creo que ahí no hay una respuesta acertada porque la migración es un tema pluridimensional donde hay cuestiones sociales, cuestiones económicas, culturales, políticas no solo es un tema, claro la contracción económica es uno de los más importantes pero también el tema de la inseguridad, el tema de la falta de políticas públicas claras en contra del crimen organizado, en contra de las maras y pandillas en el Triángulo Norte por ejemplo, en contra del narcotráfico, de la trata de personas todo esto hace que la migración sea un fenómeno tan amplio que no solo además es el Estado el responsable ni el gobierno para eso hay que aunar esfuerzos, la cooperación tiene que ser Estado organizaciones internacionales y países que tienen un poco más de facilidad económica que nos apoyen en nuestros programas, en nuestras políticas públicas asociados a nivel regional por ejemplo en Centroamérica tenemos al SICA tenemos también la Organización Internacional de Migraciones que es parte de Naciones Unidas entonces el tema va más allá de una sola dimensión por eso es tan complejo poder dar respuesta inmediata la respuesta tiene que ser por plazo y se tiene que contar con la cooperación de todos estos actores que te mencionaba Bueno, con la salida de muchos ciudadanos de los países de orígenes ¿qué tipo de afectaciones va a tener la región? si se sigue presentando el año 2019 esta misma situación realmente los países están preparados para recibir esa gran cantidad de migrantes que año con año pues ya se han venido sumando pero este 2018 ha sido un poco más pronunciada la cantidad de migraciones creo que el análisis va a partir de los problemas tanto económicos como sociales que se ha dado y esto debido a la mala política de los gobiernos que están en este año 2018 en estos tres países y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos que han visto como la corrupción ha desbordado la inseguridad ha desbordado esa capacidad que debería tener el Estado y las políticas públicas que ellos tienen para defenderse o para defender más bien a nuestra población lamentablemente los gobiernos no han tenido esa visión ni estratégica, ni de corto, ni de mediano plazo para lograr que nuestros pueblos sean naciones prósperas pero además de eso que no haya tanta migración la migración al final como te decía al inicio se da por la falta de seguridad y la falta de oportunidades de crecimiento de la población por ende los Estados en general no han tenido la capacidad se han visto desbordado las políticas públicas actuales y por lo tanto a pesar de ya existir planes de ya existir cooperación de países extranjeros a nivel internacional y de las organizaciones internacionales los gobiernos actuales no han sabido dar esa respuesta creería yo que el otro año y a partir del 10 de diciembre que tenemos un nuevo pacto internacional de los migrantes la cooperación debería fluir un poco más y debería incidir en que si va a seguir la migración sea de una manera ordenada sea de una manera responsable y sobre todo defendiendo los derechos humanos de cada uno de los migrantes Bueno, muchas gracias Ricardo de León por hablarnos sobre este importante tema así amigos televidentes llegamos al final de esta entrevista deseándoles que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!